Pero si no tengo que decir lo que tengo que hacer, no voy a mi mamá y aparte, esta es mi casa. Voy a hacer lo que se me pegue la gana. Y ahora no va a venir la noviecita de mi papá a ordenarme nada. Bueno, creo que es mejor que me vaya la vez. No, este no, no. No te quedas, piéntate. Al fin tiene que meter en cintura esta niña, tiene que tener. Yo no tengo que entender nada, ¿ok? Y mucho menos decir que no eres una esposa que quiere tomar el lugar de mi mamá. Pero ¿sabes qué? Te falta mucho, muchísimo para tomar el lugar de mi mamá. Yo no quiero tomar el lugar de tu mamá. Yo amo a tu papá, Melissa, y lo único que yo... ¡No, no, no, ¿qué quieres de mi papá? ¡Es tu hijo!